Cuando se trata de invertir en propiedades de bienes y raíces, la ubicación lo es todo. Ayudamos a nuestros clientes a localizar propiedades estratégicas para operar sus negocios o con fines de inversión. Tenemos propiedades comerciales tales como edificios para iglesias, propiedades industriales, propiedades comerciales, terreno, edificio para oficina, instalaciones para almacenes y distribuciones, centros comerciales. Nuestros equipos de bienes y raíces se dedican a localizar mejor ubicación en la ciudad por el mejor precio en el mercado. Además de la experiencia en otros sectores de crédito, nos especializamos en préstamos para iglesias. Nuestros préstamos están diseñados para iglesias aún con dificultades para obtener financiamiento. Tenemos diferentes programas de préstamos tales como compra y o venta de bienes y raíces, refinanciar los préstamos con alta tasa de interés actual, construcción para un nuevo edificio, expansión o ampliación de instalaciones existentes, proyectos para construcción en su totalidad. Si desea conocer más información sobre cómo podemos ayudarle a comenzar su proyecto, llámenos al 713-714-6004. 713-714-6004. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Iglesias desde las oficinas de Iglesias Lones. Estamos aquí para ayudarle a poder financiar, para comprar un nuevo edificio, para expandir las facilidades donde ustedes tienen favorita su negocio o iglesia. Así que Iglesias Lones es una compañía que ayuda a personas que quieren refinanciamiento, que quieren financiamiento para sus proyectos. Así que estamos aquí para ayudarle. Tenemos un equipo súper capaz, muy amable, que lo va a tratar como familia. Así que lo esperamos, lo espere más. Llámenos ahora mismo. Gracias por ver el vídeo, ¿cómo se puede mencionar? Gracias por ver el vídeo.